Ya está casi todo listo, mis hermosuras, ya eso es lo bueno de prepararse con tiempo, aunque claro, ustedes saben que no todo sale perfecto, siempre tiene que haber una cosita que sale mal, pero esperemos que no sea mucho, que si va a salir algo mal, que sea algo así como que muy leve. Y luego, ¿qué creen, chicas? No, no, les digo, es que cuando una cosa, otra, uno de los chambelanes se trasturó una pierna, entonces ya no va a poder bailar y es uno de los mismos que cargan a Valeria. Entonces teníamos que buscar otro chambelán que fuera más o menos del porte de él, pero pues es muy difícil encontrar. Me acaba de llegar mi crema Nun Care. Para las chicas que me están preguntando y pregunten cómo se llama la crema que uso, así se llama, Nun Care. Hola, hola, mis hermosuras, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas después del domingo. Desde el domingo que no les vlogueaba nada. Pues nuevamente aquí, bienvenidas, mis hermosuras. Hoy estamos en miércoles, ombliguito de semana. Y estamos en agosto 24. Agosto 24. ¿Se dan cuenta de qué significa eso, chicas? Significa que de aquí a un mes, en septiembre 24, vamos a estar, oh my God, chicas, con todos los sentimientos a flor de piel, viviendo esos momentos. Estos primeramente, Dios, tan, tan hermosos con los 15 años de Valeria. Oh my God, chicas, Dios, ahora sí ya, ahora sí siento que ya tengo todo aquí encima, todas esas emociones. Dios mío, chicas, estoy tan emocionada. Estoy nerviosa de cómo va a salir todo. Estoy ansiosa porque llegué ese día. Pero a la vez también estoy un poco, no sé, como, oh my God, cómo va a salir. Si todo va a salir bien. Ay, no sé, chicas, estoy muy, muy... Son como que sentimientos encontrados, pero a la vez es mucha, mucha la emoción, mucha la alegría que se vive. Valeria, habían de ver cómo anda, oh my God, esa Valeria ayer me dijo, mami, ¿te das cuenta que en un mes, si Dios quiere, en este día voy a tener que estar ya casi parando todo porque al siguiente día ya va a ser mi fiesta? Le digo, ay, no, mija, ya sé. Pero bueno, chicas, lo importante, lo importante es que ya está casi todo listo, mis hermosuras, ya. Eso es lo bueno de prepararse con tiempo. Aunque, claro, ustedes saben que no todo sale perfecto. Siempre tiene que haber una cosita que sale mal, pero esperemos que no sea mucho, que si va a salir algo mal, que sea algo así como que muy leve. Pero bueno, en lo que cabe, mis hermosuras, ya tenemos todo listo. A mí mi única preocupación, les voy a decir cuál es mi única preocupación, es que les salga todo bien en el vals y en el baile sorpresa, porque no han entrenado, siento que no han entrenado lo suficiente. Siento que, ay, no sé, no sé, chicas, o sea, como que siento que el coreógrafo hace todo como que, ay, no sé, como según yo tenía muy buenos reviews de que hacen todo muy bien. Sí, hasta eso que sí les está poniendo el vals muy bonito y hasta eso que los niños han aprendido muy rápido. Pero, chicas, ya falta un mes. O sea, estamos hablando de un mes. Y no han entrenado ni una sola vez el baile sorpresa. No han hecho nada, nada, nada. Supuestamente hasta el día 2 de septiembre es que van a empezar con el baile sorpresa. Ellos ahorita salieron fuera. Me adelantaron dos días de práctica, pero en sí esos días que me adelantaron han sido prácticas como que puro lo que ellos ya saben. Ya eso, de dar cuenta que el vals oficial ellos ya lo saben. Yo lo que quería era que ya se enfocaran en lo que es el baile sorpresa, porque siento que sí, a lo mejor sí va a ser un poco difícil para ellos porque, pues, son bailes que nunca han bailado ellos. Entonces, está medio... Siento que va a estar medio difícil la cosa, espero, y que me equivoque. Esa es mi única preocupación. Pero de ahí en fuera, hermosuras, ya todo está. El vestido, el vestido de Valeria, vamos a ir el lunes, pero me hablaron de la tienda que iban a cerrar y que podía ir hasta hoy. Pero hoy no puedo, chicas, porque está lejos. No quiero que Valeria falte a la escuela. Y otra cosa, hoy tienen práctica. Hoy vamos a practicar en la casa de una amiguita de Valeria que tiene un buen lugar para practicar, para que los niños no pasen calor. Entonces vamos a ir a casa de ella. Y por eso no podíamos ir hoy a lo del vestido. Entonces ya me hicieron la cita para el viernes. El viernes vamos a ir para que Valeria se lo pruebe y ver que todo esté perfectamente con el vestido. El domingo yo llevo a Jimenita al catecismo y ya saliendo de la iglesia nos vamos hasta Marieta a recoger su vestido de Valeria, pero ya planchado y todo, ya listo, ya nada más para tenerlo ahí para ese día. Y qué más. Pues ya, chicas, prácticamente ya nada más. Ya nada más es esperar el día. Y oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Pero bueno, hermosuras. Pues bienvenidas. Y ahorita me voy a... No tengo nada de reguero, bendito sea Dios. Ayer me puse a limpiar porque el lunes no limpie. El lunes me hice way todo el día. Nada más anduve haciendo una cosita aquí, otra cosita allá. Pero ayer martes sí me puse a limpiar bien, bien todo. Y ahorita está todo limpio. Mi esposo fueron a trabajar, pero se regresaron porque no llegó el material. Y ahorita él anda trabajando porque, ¿qué creen, chicas? Me va a remodelar mi cuarto de maquillaje porque ya está todo, todo maltratado. Y quiero que me lo remodele, que me lo deje bonito. Ahora a los 15 de Valeria quiero que esté todo bien bonito. Lo vamos a pintar, vamos a cambiar el techo. Porque no sé si les dije que el techo me goteaba de arriba. Entonces ya me arruinó parte del techo, el agua. Entonces me va a arreglar todo eso. Y ahorita anda, es lo que anda haciendo. Si ahí sí oyen ustedes, hay ruido. Es lo que anda haciendo todo lo que es afuera, por la parte de afuera. Y ya después va a entrar la parte de adentro. Y pues sí. Así que, mis hermosas, pues aquí andamos. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Nada más vamos a ir a eso, a los niños, al entrenamiento. Y como el coreógrafo no les ha puesto nada del baile sorpresa, yo creo que hoy vamos a poner nosotros las canciones para que ellos empiecen a practicar el paso. Porque son varias canciones. Y yo creo que el vals ese no lo van a practicar hoy. Porque, pues ya se lo saben. Y luego, ¿qué creen, chicas? No, no. Les digo, es que cuando una cosa u otra. Uno de los chambelanes se fracturó una pierna, entonces ya no va a poder bailar. Y es uno de los niños que cargan a Valeria. Entonces teníamos que buscar otro chambelán que fuera más o menos del porte de él. Pero, pues, es muy difícil encontrar. Así que tuvimos que, pues, que rentar un chambelán con el coreógrafo. Entonces, pues, no van a poder practicar hoy eso. Sí lo pueden practicar, pero no van a practicar la cargada, que es la que me da miedo que me vayan a tomar a mi niña. Pero, bueno, este, eso es, chicas. Así que, pues, nada. Yo los veo más al ratito. Me voy a poner a hacer eso. Menita hoy no fue a la escuela. Hoy no la mandé porque andaba un poquito que se resfrió. No sé, porque el día que llegamos de allá de Alabama, yo la bañé y, pues, ella ya se baña sola. La bañé en la bañera. Ella siempre se baña, pues, en la ducha. Obviamente, ella se baña sola. Pero yo, para no hacer reguero de agua, yo la bañé en el jacuzzi. Y el baño estaba súper, súper frío. Y siento que eso fue lo que le hizo daño porque el otro día amaneció como congestionada un poquito de la nariz y estornudando. Y ayer un poquito más, pero ya hoy sí amaneció un poquito más como que con temperatura. Y ya le di la medicina. Y así que decidí no mandarla a la escuela porque luego los regresan. Entonces dije, no. Pero ya ahorita ya no anda tosiendo ni nada. Es, creo que nada más fue el resfrío. Así que hoy no la mandé a la escuela. Pero bueno, mis hermosuras, pues, yo las veo en un ratito, ¿ok? Porque se me está descargando la batería y no tengo ni una pila cargada. Así que las voy a poner a cargar y por ahí nos estamos viendo, ¿ok? Ya vamos aquí en camino. Vamos a recoger a Denise. Bien lejos. Vamos hasta bien lejos a recoger a Denise. Uy, se nos ha tirado. No es cierto, chicas. Aquí al lado. Aquí al lado. Vamos. A ver, dame mi celular. Ella vive aquí al lado de nosotros. Bueno, ahí las veo, hermosas. Pues aquí andamos muchachas en la casa de... Ay, la que es bella es bella, Mary. Tú estás bien bonita. Sí, ves, hermosas, hermosas. Gracias por prestarnos tu casa. Ponte el amor. La verdad es que se la quita con el que se va a sacar. Oye, no, María. Te combina bien bonito con la camisa que traes. Póntela. Esa camisa de huesito es más o menos como con la de México, ¿verdad, mi hijo? Yeah. Amor, yo te lavé. Yo te lavé tu... Me lavaste. Tu saco. ¿Cuál, mija? Pues el perrón, el que te pusiste. Blanco. Sí. ¿Dónde la lavaste? La lavadora. ¿Aquí? Dije, si no se le quita, lo llevo a la drytina y lo lavé suave para que quedara aquí. ¿Y si la lavaste? Sí, luego lo lavo. ¿A ver? De volada. La hija de la chingilada. Sí, esa camisa. Oh, amor, ya va a ser el ensayo. Ah, miren, el ensayo ya va a ser el juego de México, Junior. Lo tomé con el jabón de ahí. Bueno, Junior sí. Yo sí, ustedes no. Chicas, pues miren, agarramos chifle porque ya no había tiempo de cocinar. Junior se lo disparó. Gracias, Junior. Gracias, hijo. Gracias, papi. Gracias, Junior. Junior nos dispara la comida chatarra. Pero bueno, chifle ahí no es tanto junk food. No, chifle ahí sí es junk food, pero es más saludable. Menos. Saludable. Digamos, digamos. Porque es fried chicken todavía. Pues sí. Pero bueno. Chicas, pues, ya como vieron ustedes, ya comimos. Ya terminamos. ¡Jimena! ¿Ya te metiste a bañar? Ok, sacas la pijama. Se va a bañar Jimenita, chicas, porque no, no. Esa mujer anduvo allá en casa de Mary. Se aventaban desde arriba. Hágan de cuenta que tiene como una, su casa de ella está en lo alto, como si fuera una, como una lomita. Como una hillside. Ajá. Y se aventaban. Jimena, Rosemary, Richitar, Jocelyn y Allison. Se aventaban desde arriba y se iban, ruede, 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 ruede. Así como hasta que callan a mera abajo, se detenían ahí con la camioneta de mi concuña. Ay, no. ¿Todo eso es basura? ¿Todo eso es basura? Sí, ya, es basura, todo es basura. No, que no. Ay, Dios mío. Y quiero sacar una por de con él. Pero bueno, hermosuras pues. Miren, me acaba de llegar mi crema. Me acaba de llegar mi crema Nun Care. Para las chicas que me están preguntando y preguntando cómo se llama la crema que uso, así se llama. Nun Care. Ahora la encargué en Walmart, pero siempre se la encargo a Mary. Porque con ella, no sé, tengo como que más confianza porque ella está directa con la compañía. Y pues ya la abrí, la abrí, se ve bien de adentro, pero no sé, siento como que, miren, está como que si, como levantada. Venía sellada y todo, pero se siente como un poquito aguanosilla. Y las que me vende, me vende Mary, también se llama Mary. Este, um, se sienten diferentes. Maybe a lo mejor es que, ¿desde cuándo te la mando? Mmm, a lo mejor por el sol, ¿verdad? O a lo mejor es porque a veces cuando cosas están en una de esas, se separan. Yo tengo, yo tengo algunos lip pumps de Glossy. Ándale, se separan. Se separan, se separan. Sale nomás el aceite y luego sale el lip pump. So, hazle, mezclala o ponla en el refrigerador para que sí. Como que sí, como que siento que se separó y las que me manda ella no, no están así, pero. Lo bueno que ella ya llegó de vacaciones, ya que me mandó un mensaje y me dijo que me iba a mandar un regalito. Que a dónde me podía mandar un regalito, ya le dije. Y le dije, ah, aprovecho para encargarte unas cremas porque, pues, yo encargué esta. Y le dije, te aprovecho para encargar unas. Y ya me manda un mensaje y me mandó a decir que no me preocupara, que me había mandado unas cremas de regalo también. Y yo, ah, entonces ya voy a tener esta y las que me va a mandar ella. Este, pero no, nada más por hoy la compré en Guadalmar. Yo, aunque pague un poquito más con ella, a lo mejor las prefiero agarrar con ella. Porque con ella me salen en 30 y en Guadalmar me salieron, me salió en 20, 28 ya con todo y las taxas. Y con ella me sale 35 ya con todo y el envío. Y en Guadalmar, 28 con taxas y envío. Prefiero mejor compresarla ella, aunque pague un poquito más. Porque más confianza, chicas, no sé. ¿Le aprendiste la regalera, manita? Sí. Pero bueno, mis hermosuras, pues voy a ir a subirles el vlog, porque todavía no lo subo. Este, como vieron ustedes, estuvimos en casa de Mary. Mary, muchas gracias. Muchas gracias, hermosa, por prestarnos tu casa para que... ¿Qué, mi amor? Está muy caliente. Ay, órale, Valeria, está muy caliente. Muchas gracias por prestarnos tu casa, qué linda. Y bueno, pues aquí estamos también para lo que se te ofrezca a ti para los 15 de Alani. Así que ahí andamos echándonos la mano unos con otros, porque así es como debe de ser, chicas. Echarnos la mano unos con otros. Y pues bueno, mis hermosuras, pues yo las veo en un ratito. Ya te lavé tu camisa, mija, está en el lavador. Yo las veo en un ratito, hermosuras. Voy a ir a subirles el video y a checar a Jimenita, porque se anda bañando. Y pues nada, mis bellas, es lo que hay que hacer. Yo también me voy a meter a bañar ahorita. ¿Tú te vas a bañar ahorita, mija? Yo creo que sí, ahorita. ¿Después de Jimenita? Ok, ya luego yo. Porque el baño de nosotros está en reparación. Lo andan reparando, chicas. Se le estafó todo lo de la orilla de lo que es como lo de la piedra, todo eso. Y ya mi esposo se lo anda, se lo anda. Ya se lo puso. Nada más que dice que ahorita no lo podemos usar hasta que se seque bien, bien, bien. Será como en unos, ¿qué? ¿Dos días? Este, pero... ¿O el cemento? Sí, el cemento. Ah, ok, ya. Este, pero bueno, yo las veo en un ratito, mis hermosuras. En un ratito las veo. Pues ya voy a cerrar este vlog aquí. Ya casi, ya casi. Ya vengo a darles la bendición a mi Jimenita. Que ya se va a dormir. Ya está bien bañadita. Y ya. No más teléfono. No más teléfono. Ah, vamos a ver si está la alarma puesta. Jimenita, chicas, ya se levanta ella solita. Ella solita se cambia. Ella solita va y se lava los dientes. Ya nada más me paro yo a hacerle una coleta o algo. Ok, ahorita ya la alarma. Ella este... Ella ya este... Ya se para. Solita, ¿verdad, mi amor? Y se cambia y todo. A ver. Que Diosito y la Virgencita me la cuide y me la bendiga toda la noche. Hombre del Padre, Hijo del Espíritu Santo. ¿Cómo se dice? ¿Te lavas los dientitos ya? Ok. I love you. Te amo. Good night, menita. Bueno, pues como ya vieron ustedes, hermosuras, ya fui a acostar a menita. Este, pues ya voy a cerrar este vlog. Pues, pues nada, ya no hay nada más que hacer, más que ir a bañarme, descansar para mañana. Y, pues nada, ya les publiqué el video, así que pues era más que nada el pendiente de todos los días en las noches publicarles el vlog. Y como ya lo hice, pues ahora sí ya puedo irme a dormir a gusto, pero primero me voy a ir a bañar, chicas, porque sí que sudé mucho, mucho hoy. Y luego ando toda picoteada, me picotearon bien los zancudos y bueno, ya sabrán. Así que nada, pues las veo en el vlog de mañana, mis hermosuras, si les grabo y si no, pues en el siguiente vlog. Ya mañana es jueves, chicas, y luego viernes, que ya saben que a mí me encantan los viernes. Ya luego el sábado es la fiesta de Papá Pello y a festejar y a ver, chicas, nosotros pura fiesta, pura, pura fiesta, en serio, que oh my god. Y el viernes, pues vamos a ir a casa de Vivi, porque vamos a ir a cenar y bueno, nos pusimos de acuerdo ahí todas para hacer unas enchiladas. Y a mí me tocó llevar las papas y una salsa y bueno, pues el viernes vamos para allá con Vivi. Así que, pues nada, mis hermosuras, yo las veo en el vlog de mañana o si no, el viernes, ok. Las quiero mucho y pues nada, ahí nos estamos viendo, ok. Un beso. Bye.